Las diez Es tarde ya me debo marchar, el taxi está por llegar Las diez, cariño sé que te sientes mal, a mí me pasa igual Muy bien, quisiera siempre estar junto a ti, llevo tu esencia en mí Muy bien, muy pronto nos veremos aquí, no quiero verte sufrir Muñeca, espero puedas entenderme, que cuando yo me encuentro ausente Conmigo siempre estás presente, te llevo en mi mente Muñeca, escúchame pues soy sincero, y te lo digo con esmero Que en el alma siempre te llevo, Dios cuanto te quiero Y siguen bailando, Belalí y Natalí Las diez La diez, cariño creo que debo partir, el taxi espera al salir La diez, preciosa no me mires así, es un martirio sin fin Muñeca, espero puedas entenderme, que cuando yo me encuentro ausente Por mí, por mí, por mí siempre estás presente, te llevo en mi mente Muñeca, escúchame pues soy sincero, y te lo digo con esmero En el alma siempre te llevo, Dios cuanto te quiero Muñeca, escúchame pues soy sincero, y te lo digo con esmero No me encuentro con esmero, yo quiero que cuando yo me encuentro con esmero Música, escúchame pues soy sincero, y te lo digo con esmero Música, escúchame pues soy sincero, y te lo digo con esmero